Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy les tengo un video de cómo organizo y limpio mi refrigerador. Varias de ustedes me habían pedido este video y hoy con mucho gusto se los estoy haciendo. Lo primero que les voy a mostrar, muchachas, yo para limpiar mi refri utilizo la mitad de vinagre blanco que es para cocinar y la mitad de agua en una botella, la diluyo y con eso limpio el refrigerador porque no me gusta utilizar químicos. Ustedes saben que el vinagre es bueno para desinfectar y aparte como está el refri en contacto con la comida a mí no me gusta utilizar ni Clorox ni nada de esas cosas. Lo utilizo solamente para lavar como ya sea los cajones y eso en el lavabo y lo seco, pero como lo limpio, trato de limpiarlo cada semana, no es mucho lo que se me ensucia pero es opcional, a mí no me gusta utilizar Clorox pero eso es de cada quien. Yo utilizo esas toallitas amarillas que las compro en la Costco y limpio bien, bien toda la superficie. Yo compro la verdura por lo regular cada semana así que yo no tengo demasiada verdura. Un cajón lo utilizo para la verdura y el otro cajón como pueden ver lo utilizo para las botellas de agua que me gusta tener botellas de aguas frías para cuando llega mi esposito de trabajar se tome su agüita especialmente ahorita en la época de verano. Y como pueden ver ahí limpio bien todo, todo que quede bien limpiecito. Como te digo, como yo tengo mi rutina de que limpio mi refrigerador seguido, en realidad no está tan sucio. Lo que hago nada más es como quitarle la manchita que le haya caído en la semana o cosas así pero por lo regular lo limpio cada semana o cada que puedo, si es antes, depende como lo vea. Pero si está muy sucio, yo te recomiendo que laves tus charolitas en el lavabo con tu jabón de preferencia o como tú lo laves y ahí ya nada más vuelvo a acomodar las verduras. También otra cosa muchachas, para cuando limpien su refri, les recomiendo o les sugiero que tengan cerca su bote de basura para que no anden dando tantas vueltas. Así se lo ponen ahí, no sé si lo alcanzan a ver ahí en la orillita conmigo al lado está. Así la verdura que ya no servía yo la estaba echando ahí al bote para no andar parándome o yendo para allá y para acá o si pueden acercarse a una bolsita, no sé, para que se les haga más fácil y así como ven yo la acomodo toda para atrás y listo. Ahora voy a la siguiente parte, igual también me gusta limpiarle todos los vidriecitos del refri, acomodo la leche fresca, saco el bote si están algunos vacíos y me gusta limpiar todo, todo bien, igual todo bien limpiecito. Si veo que hay necesidad de lavar algo en el lavabo, como ya sea que esté muy manchado, lo hago, pero realmente casi siempre lo limpio nada más así con mi toallita mojada con vinagre y agua y así es como limpio. Yo ahí en la esquina tengo una Lazy Susan que se llaman, que son esas trasecitos que le das vuelta, ahí tengo lo más como lo más que ocupo diario, como mayonesa, la leche, la crema para el café, todo eso, la mermelada y todas esas cosas que son cositas que utiliza uno casi diariamente para tener fácil acceso. Y así como ven limpio todo, que quede todo limpiecito y como vieron ahí sí quité donde pongo el queso y la crema porque si estaba sucio lo lavé en el lavabo, lo seco y lo pongo para atrás. Eso es lo que hago, pero depende cómo se desucio. También otra cosa muchachas, a mí siempre me gusta ponerle toallitas de papel, ya sea donde van los cajones de la verdura o ahí donde pongo el queso porque siento que eso le protege y no se ensucia tanto. Los huevos yo los pongo en esas canastitas que compré en la tienda de 99 centavos, me encanta, como que siento que se ven bien organizaditos, me gusta ponerlos ahí y también pongo los vegos. De hecho tengo varias charolitas ahí, tengo para el congelador que en algún momento se las voy a mostrar y también ahí al lado de las puertas. Siento como que se ve más organizado, más acomodado y si tienes tu refri pequeño como el mío, esto es ideal para organizar. Ahora sí voy con la parte del congelador, me gusta limpiarle bien, bien, bien todo y como pueden ver yo también ahí tengo canastitas de 99 centavos para acomodar mi carne que en un momento les voy a mostrar. Limpio la parte de arriba muchachas porque es bien importante, ven que cae grasa en el refri, uso ese líquido de Amway que es para la grasa, súper, súper bueno. Ahí les puse la fotito para que vean y también antes de que digan ¡Ay, usa la misma toalla para limpiar todo! No muchachas, yo tengo paquetes de toallas que compro en Costco como pueden ver en la imagen. Tengo un montón así que utilizo una, la estoy poniendo en el lavabo para lavarla en mi lavadora para que no les quede la duda, nada más les quiero hacer esa aclaración. Y como ven así es como queda el resultado final. Yo en esas canastitas tengo la carne, tengo las paletitas ahí arriba de cortar, les muestro. A mí se me hace súper fácil porque en la mañana cuando me voy a trabajar sé rápidamente, abro una canastita y veo rapidito con mis ojos qué carnes voy a sacar para descongelar. Así se me hace más fácil que tenerlas todas amontonadas. Ese es un método que me fascina muchachas. Así como mi refri es pequeño, esas canastitas se las recomiendo. Ahí tengo las paletitas de los niños. Y como pueden ver, así igual a carne, yo no compro tanta carne porque a mí me gusta ir a comprar la carne fresca y las verduras. Lo que compro mucho es cosas de Costco, esas cosas, pero carne. Me gusta que esté fresca y es así como está mi congelador. Y aquí les muestro cómo está la parte de abajo del refrigerador. Ahí como pueden ver, ahí tengo la Lazy Susan con todas las cositas que ocupo casi a diario, a cada rato, la leche en esa parte. En la parte de abajo les muestro ahorita, tengo el jamón, crema, chorizo, todas esas cosas. Y ahí más abajito tengo lo que son que mis vegos, tengo mis huevos ahí acomodados. Y ahí donde se ve ese trastecito verde lo tengo desocupado porque yo todas las verduras las pico y las guardo en frascos de vidrios que para eso les voy a tener otro video más adelante muchachas. Dejo ese espacio vacío porque ahí acomodo todos mis botes de vidrio con mis verduras picadas. Abajo también me gusta dejar ese espacio vacío para guardar todo lo que es, que sobra de comida para calentarla o algo así, tener ese espacio. Bueno muchachas espero que de verdad les haya gustado mucho este video pero más que nada que les haya servido para darle ideas para organizar su refrigerador y limpiarlo. Ustedes saben que estos videos se los hago con mucho cariño y con mucho amor. Y si te ha gustado este video no te olvides de antes de irte a darle un me gusta, compartirlo con tus amigas, dejarme tu comentario y haberte dado alguna idea. Dios me las bendiga, Dios me los bendiga. Las quiero mucho chicas, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.